La buena comida es vida y la vida son historias. Hola a todos, soy Shubu, sí, como los canamelos. El propósito de este canal es aunar comida saludable y que esté buenísima. Y hoy vamos a enseñarles a preparar en vuestra casa uno de los platos estrellas de los restaurantes chinos en España, el arroz frito con tres delicias. Pues, seguro que todos habéis probado muchas veces este plato, y seguro que en varios o incluso muchos restaurantes diferentes, ¿verdad? Algunos más ricos que otros, ¿a que sí? Nunca os habéis preguntado cómo se hace este arroz chino que está tan bueno, pero auténtico, y no como esos que venden en algunos supermercados o que enseñan en algunos canales de YouTube que se parece, pero no es del todo igual. Pues hoy lo vais a aprender en unos pocos minutos. El verano es época de salir, aunque estemos aún saliendo de la crisis del coronavirus, y pedimos mucha comida a domicilio. Y todos sabemos que cocinar tú mismo es mucho más sano y seguro. ¿Por qué no? También divertido si te gusta cocinar. Aparte de aprender recetas fáciles para todo el mundo, también iremos explicando un poquito de la cultura milenaria china y aprendiendo algunas palabras en chino. ¿Os me gustaría, eh? Pues, empecemos. Mucha gente sabe decir ni hao, que es hola en chino. Traducido literalmente sería tú bien o tú bueno. Es un deseo de que estés bien. Curiosamente, antes de este saludo, en muchas partes de China se saludaban con un ni chue la ma, que significa ¿has comido? Era la forma más cordial de saludar. Curioso, ¿verdad? ¿Y cómo se dice arroz frito con tres delicias en chino? Bueno, pues, muy cortito. ¿San, xian, chau, fán? ¿San es tres? Uno, dos, tres. Sería i, ar, san. Xian significa fresco, pero aquí se traduce delicia. En chino los sustantivos no reflejan un número. Se modifica mediante un número antes, como en este caso. Chau, es arroz salteado, pero los primeros chinos que llegaron a España lo tradujeron como arroz frito. Vamos a cortar la zanahoria, primero por la mitad. Pues cortamos. Vamos a cortar la zanahoria, primero por la mitad. Vamos a cortar la zanahoria. Vamos a cortar la zanahoria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar. Primero calentamos bien el sartén. Esta vez usamos un sartén plano, pero también se puede hacer con wok chino. Esperamos que se caliente un poco. El sartén tiene que estar bien caliente para que luego no se pegue el arroz al sartén. Más o menos ya está caliente. Echamos el aceite. El aceite puede ser de girasol o de oliva, como te guste. La cantidad de aceite depende de cada uno. A mí me gusta echar un poquito para que el arroz no salga muy aceitoso. Más o menos que cubra el sartén y ya está bien. Huevo, pues para esta cantidad de arroz, que puede ser una porción bien grande para dos personas, con dos huevos es suficiente. Bueno, ahora el aceite está más o menos caliente. El aceite también tiene que estar un poquito caliente. Ahora echamos el huevo batido. Lo revolvemos para que no se cuaje. Conocione el aceite. Ahora vamos a echar el arroz primero, este arroz es cocido como han visto antes y lo hemos dejado en nevera una noche, el arroz está frío, con poca humedad, porque el arroz está recién hecho, está caliente, no se queda suelto, se queda un poco pegado. Dejarlo en la nevera una noche, le quita agua, porque el arroz está más seco. Ahora echamos la zanahoria que hemos cortado antes, la calidad es al gusto, si te gusta la te gusta menos, también los ingredientes pueden variar, el arroz es con jamón york, nosotros hemos puesto jamón serrano, este jamón serrano que se compra en la mayoría de los supermercados, en metadona, en tendis, en los laditos de jamón serrano. El guisante es congelado, no hace falta hervir, seguramente habéis visto algunos vídeos que dicen que hay que hervirlos, pero no, no hace falta hervirlos, aunque sean congelados, porque también está un calor, mientras salteamos, ya lo hacemos. Y el maíz también es opcional, a quien le gusta el maíz, y también le da un color bonito, ponemos un poquito de maíz. Ponemos, mucha sal no es sana, entonces no es bueno poner demasiado, sobre que si ya le ponemos a un barito de jamón serrano, que ya le da el sabor también. Yo, el arroz de delices, que se hace en los restaurantes chinos, no, no hay, porque es una cantidad bastante importante, porque hay que tener dos raciones, entonces si no es un poquito más especial. El arroz de delices que se hace en los restaurantes chinos, no se le pone salsa de soja, se pone salsa de soja, pero sería un sabor un poco diferente. En el futuro, pues, haremos otro tipo de arroces, que ponemos salsa de soja. Salsa de soja le da un color más oscuro, y este pues queda más blanco, más bonito. Este, esto lo estoy haciendo, pues, es para que no se peguen, pero, eh, pero en casa, pues, puede hacer con un sartén, que no se peguen, que el arroz esté suelto, que la sal se fluya bien. Vamos a echarle ahora también, eh, un poquito de, estos caldos de pollo, estos caldos de pollo, en polvo, pues, le añade de potencia el sabor, de potencia el sabor, no hay que ponerle demasiado, bien, esto está bien, esto le da un sabor más sabroso al arroz. Si se le pone mucho, el arroz, enseguida notarás que, eh, se queda un poco pegajoso, es por, este caldo de pollo que, eh, que se deshace en paro. El tiempo del salteado, eh, se recomienda que el arroz esté bien, eh, bien dorado, eh, que esté bien caliente, el arroz, porque si lo salteas poco tiempo, eh, no está, no está saliendo de todo el arroz, ¿no? Si abajas un tiempo en el sartén, el sabor es mejor. Los ingredientes puedes ponerle al que te gusta, ¿no? Entonces hemos puesto, pues, como se hace en los hondes chinos, ¿no? Lo único que hemos cambiado es el jamón dor por jamón trano, y hemos añadido el maíz, el demás así, ¿no? Lo que no se hace en los hondes chinos es ponerle el cebollino, y depende del frente, pues, sí que se pone un poco de vino de arroz. Estos dos se ponen al final porque le da un, un olor y un sabor muy, 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 muy sabroso al arroz. El pino de arroz, vamos a ponerlo un poco antes, no hay como enlo todo, eh, no hay como enlo todo. Enseguida el arroz, un olor, después no lo huele, pero enseguida, que viene todo el olor del pino de arroz. Y, como estamos terminando, ya seguimos con las botas que está ya pronto, echamos simplemente lo que hemos cortado antes, el cebollino. Esto no hay que hacerlo demasiado, porque... Esto no hay que hacerlo demasiado, porque... Y ya está, ya lo podemos emplatar. Y ya está, ya lo podemos emplatar. Y ya está, ya lo podemos emplatar. Bueno, pues ya tenemos preparado el arroz con cedricias, huele y que alimenta, y vamos a probarlo. Está muy bueno. Bueno, pues ahora si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al me gusta y sobre todo al botón de suscripción a nuestro canal, para que no os perdáis nuestros próximos vídeos. Y, por supuesto, también os animo a dejar comentarios y preguntas, y a compartir este vídeo con vuestra familia y amigos. Bueno, gracias por todo, si, si, y adiós, hasta la próxima. Chao, chao.